El servicio de teledermatología del Hospital Quirón Salud Marbella garantiza la evaluación de lesiones dermatológicas por un especialista en un plazo de entre 24 y 48 horas. El proceso de teledermatología es una consulta a la que acude el paciente. Mediante esta herramienta que es un dermatoscopio, capturamos lo que es la lesión, podemos ver las diferentes capas de la piel, podemos ver la textura, el color de la lesión. Una vez que tengamos tomada esta foto, que es de alta definición, la subiremos a una plataforma donde el médico puede valorar la lesión en un plazo de 24 o 48 horas. Una vez que evaluamos esas fotografías, decidimos si es una patología susceptible de ser tratada mediante una medicación determinada, pues se le prescribe a través del sistema informático y el paciente se aplica la medicación para el tratamiento de esa dermatosis. Si hubiera una patología determinada que precisara un afinamiento diagnóstico y una evaluación posterior en consulta, también se le establecería al paciente un encuentro con nosotros para poder afinar el diagnóstico porque no hubiera un aspecto claro. Hay otra posibilidad donde hay, y es sin duda la que es más interesante del ámbito de la terapia de dermatología, que son lesiones de rápido crecimiento, es decir, tumores de la piel. En ese caso nosotros evidentemente se lo comunicaríamos al paciente que hay una posibilidad de una lesión tumoral y le estableceríamos la vía adecuada para poder intervenir eso de la forma más precoz posible. Es decir, la idea es que cuando aparezca una patología en la piel, tenga la posibilidad de ser atendida esa patología de una forma más rápida que si fuera con una visita presencial. Y poder así dar salida sobre todo a esas patologías que necesitan un tratamiento un poquito más urgente. La prevalencia del cáncer de piel está aumentando en las últimas décadas, en los últimos 30 años. Y es sin duda la patología tumoral cutánea el cáncer de piel más frecuente del mundo. Luego, la población debe ser consciente de que la aparición de una lesión de crecimiento de nuevo en la piel y o el cambio de una lesión pigmentada previa debe ser motivo de una consulta que actualmente a través de la teledermatología podremos evaluarla de una forma más rápida.